¿Qué significa la audiencia de conciliación? ¿Qué significa la audiencia de conciliación? Esa sería la consecuencia de la declaratoria de fallida de la conciliación que tuvimos ahorita. Tomás Grech planteaba, y era la propuesta que habían puesto sobre la mesa desde el inicio, que el Estado o la Cancillería les adjudicara ese contrato en la licitación que se declaró desierta. ¿Esa era la condición? ¿Cuál fue la postura del gobierno? De acuerdo, digamos, las pretensiones iniciales era que se declarara la revocatoria directa y se adjudicara el contrato. Nosotros tuvimos varios acercamientos con las partes, nos sentamos, esta es la tercera audiencia, lastimosamente pues no se llegó a un acuerdo después de varios intentos y pues la consecuencia es que al no llegarse a un acuerdo, pues claramente la certificación debe expedirse como no conciliar. ¿Pero hubo alguna contrapropuesta por parte del gobierno? No, la contrapropuesta, básicamente el gobierno se pronuncia en el sentido de expresar la intención de revocar los actos administrativos, no obstante hubo un requerimiento por parte de la Procuraduría en cuanto a tiempo, modo, lugar en que se iría a cumplir ese acuerdo, y respecto de eso, pues lastimosamente no hubo un acuerdo entre las partes. Bueno, ya en este momento acabamos aquí la etapa conciliatoria, estamos agotando el procedimiento que habían iniciado en la etapa conciliatoria prejudicialmente, ya judicialmente será el resultado que tenga que definir en el momento algún tribunal o el juez de conocimiento, la Procuraduría aquí en la etapa conciliatoria acaba, ya será otro objeto de conocimiento, si en el tema disciplinario se pronunciará, eso es objeto de pronunciamiento a la instancia disciplinaria correspondiente. ¿Eso quiere decir que entonces este acta de conciliación o el resultado de este acta de conciliación podría ser tenido en cuenta en la investigación que hay contra el canciller Leiva por este caso? Si es requerida por las instancias disciplinarias correspondientes, en su momento pues claramente se dará la información, y sí, solo si es requerida por la instancia disciplinaria, correcto. ¡Suscríbete al canal!